Moverá la pelota a Derlis González. Señores, tocó Derlis, su majestad del fútbol y la magia del gran superclásico del fútbol paraguayo. Corner para el equipo de Olimpia, Rojas pasa, Huguito le pega, vino el centro, el golpe de cabeza de Richard Ortiz. La pelota no sale lejos del poste izquierdo, insinuó Olimpia en el juego aéreo, saque lateral rápido, va para el gol, Cerro va Churín, Churín se acomodó, cayó, penal, penal para Cerro Porteño, Pito Eberaquino. Bueno, aquí de un lateral, rápidamente la pelota puesta. Que le pegue Churín, dice Eberaquino, va Churín, le pega Diego, Churín se acomoda, Churín, error largo, error largo, error largo Churín. Y después algún cruce verbal entre Churín y Aguilar allí, que fuerte y tratando de asegurar el remate, le pega la toma muy abajo Diego Churín. El remate se va arriba, increíble la opción en el minuto 25. Villasanti le dio Arzamendia, la pelota de Arzamendia, Arzamendia en el área para Aquino, Aquino el centro atrás, solo Pachi está, tirón el travesaño. Insiste el Pachi, rebota Antito Torres, lo que se perdió Cerro Porteño. El Pachi Carrizo eligió cómo pegarle la pelota en la cara interna del travesaño. La pelota tocada para Aquino, va Claudio en cara, Aquino la metió en el área, Arzamendia tiró, Aguilar, Aguilar la saca al córner. Habilitación de Aquino, definición de Arzamendia, que cerca estuvo Cerro del gol. Alexis Tuarte presionado por Derli, está con la jugó Aquino, subió Arzamendia, peligrosísimo. Espera Churín, espera Enzo, vino el centro, salió a cortar, Tito. Gol, remate de Aquino, no le dio con fuerza y Aguilar atrapó esa pelota. Y se sigue lamentando Aquino, se sigue lamentando todo Cerro por esta situación que tuvo trascendental otra vez Cerro Porteño en ataque con Claudio Aquino. Cerro prepara la réplica con Carrizo manejando con velocidad de esa pelota. Espera Churín, resbala y cae, sigue Pachi Carrizo, busca Churín, Churín apunta, Churín le pega. Gol. 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 De Cerro Porteño. Churín y su revancha, llegó Churín, sacó el derechazo, se le metió Alfredo Aguilar, puso la pelota sobre la raya, se sentó encima, lo celebra con todo el goleador de Cerro Porteño. Cerro imparable, Cerro golpea en el clásico, Cerro cada vez más cerca del campeonato, Diego Churín, tremendo tiro, se le metió Alfredo Aguilar, el ciclón en la nueva olla, está ganando. Cerro, Churín deja cerro, Cerro Porteño, uno, Olimpia, cero. Recuperó Matías Villasanti, ahora Lucena que está jugando un gran partido, alta de Tabaré contra Lucena Amarilla para el uruguayo. Hay que cortar, siente la presión, es el momento de Cerro Porteño, en el partido está manejando de manera criteriosa el balón. Lee la jugada Leicis, la cabeceó, la recuperó, Olimpia busca Tabaré, va a buscar Espino en la... Y se va Tabaré. Tabaré, Diudés, recibe la segunda, Amarilla, después la roja, Olimpia se queda con 10. Ale Silva tiene la pelota, Silva para Otálvaro, se metió Otálvaro, llegó aquí, no, Pupi, la sacó el Pupi Muñoz. Córner que va a corresponder a Olimpia, el desvío se iba directamente al arco, gran reacción de Rodrigo Muñoz. Lanzamiento, lanzamiento de esquina, Córner pasado, va Rolón, la metió Rolón, busca sacar a Samendia, lo consiguió. Y viene el contragolpe de Cerro Porteño con gente fresca, con Cureí Ruiz manejando la pelota, va Cerro para liquidarlo. ¡Espera, Lucena, 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 Lucena! ¡Gol! 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 ¡De Cerro Porteño, el ciclón imparable, liquida a Lucena, contragolpe letal! Cerro acaricia el campeonato, Cerro se queda con el superclásico, la Zulirana imparable al frente de la clasificación del campeonato. Señores, el clásico está definido, quizá también aunque falten cinco fechas, el campeonato a favor de la Zulirana. Terrible contragolpe, Ruiz ya lo venía observando a Lucena, Cerro, Cerro 2, Olimpia 0. Ahora Enzo, es el final, es el final, Cerro lo ganó, Cerro Porteño se quedó con el superclásico. El ciclón da un paso gigantesco hacia el título de campeón, clásico con sabor a campeonato, Cerro Porteño 2, Olimpia 0.